Voy a compartirles un trabajo del licenciado en Educación Física, Eduardo Jiménez Lázaro, que trabaja en la Escuela Primaria Doctor Rodolfo Figueroa, de aquí de Tuzla Gutiérrez. Este es un ejemplo de cómo Educación Física también, independientemente de que sea una materia de actividades físicas, que también se pueden realizar en la casa. Aquí está su programación, donde él da las indicaciones, qué es lo que deben realizar y qué deben entregar al regreso o enviar a través de fotografías o dibujos, o lo que ellos consideren pertinente enviar. Cada reflexión deberá tener la fecha de la realización, dando también algunas indicaciones que no olvides cuidar tu higiene, alimentarte, hidratarte, y lava tus manos constantemente, cuida de ti. El director de la escuela es el profesor Edeín Cruz Padilla. El inspector de Educación Física es el licenciado en Educación Física César Augusto Marín Córdoba. Y el maestro de grupo, como lo mencioné hace un momento, el licenciado en Educación Física Eduardo Jiménez Lázaro. Les voy a mostrar unos videos y conforme vayan avanzando, les voy a ir comentando cuál es la actividad que el profesor de Educación Física encomendó al alumno o a la alumna para realizarlo en casa. Con juguetes y objetos, formar una torre y a una distancia determinada lanzar la pelota para derribarlos. Pueden observar que el alumna está lanzando la pelota dentro de casa y realizando la actividad. Vamos a revisar el siguiente. Carrera 1, 2 y 3. Ir gateando, ida y vuelta. Ir saltando, ida y vuelta. Y corriendo el primero gana. Vean cómo las actividades las realizan los alumnos. Sin necesidad de que esté el maestro presente. Y por último. Dos jugadores con juguetes y objetos forman una torre y a una distancia determinada lanzar para derribarlo. Cada jugador protegerá su torre. Pueden observar ustedes que están realizando las actividades. Es así como los alumnos pueden realizar sus actividades en casa siempre y cuando el maestro tenga el compromiso de enviarlas y darles el seguimiento determinado. ¡Gracias! ¡Gracias!